Secretaría de Salud, infraestructura que estaba ocupada en otra situación. Pero la infraestructura está acá. No, yo voy de gestión de riesgo. Eso, gestión de riesgo. Gestión de riesgo también tenía que venir por parte también de Secretaría de Salud. Y ya viene infraestructura también. La personería no sabe. No, sí, el señor personero sí sabe. Sí sabe. El lucero estuvo allá, el lucero que es una... Pero yo fui a la secada, allá de personería, yo no sabía nada. El doctor Cuenca es el que debe saber. Pero él tiene que venir, yo no lo veo. Pero él ya viene, lo que pasa es que está haciendo una revisión ahí en la estación. Porque aparte de acá tenemos otros... Pero es que hay derechos fundamentales prevalentes, los niños. Acá hay niños, miren los niños. Sí, claro, yo ya los vi. Los prevalentes. Es derecho universal. No solamente está en la Constitución, sino también en los derechos internacionales. Sí, yo también los sé, los conozco. Por eso, entonces, yo vuelvo y les digo que el carro no está listo, pero yo les estoy pidiendo... El carro lo contratan para el 2. Ay, mamita, le hablé a la inspectora que les dijo allá que no taparan la cantarilla. Ya avisé allá también. Por eso, yo les estoy diciendo a ellos, vayan y hablen con la señora Ana, con lucero... No, pero no lo pueden hacer, le toca a la inspectora de policía que estuvo en ese momento. Bueno, pues entonces, ¿qué ven? Que ellos firmaron un acta y ellos tienen que cumplir el acta. Exacto, ellos tienen... Por eso. ¿Por qué ellas cada vez que esto tapan esa cantarilla? Ya le hablé a Caterin Macea. ¿Eso está bien? Ya le hablé a Caterin Macea que es la inspectora de policía. Ella es la que tiene que venir a dar solución en cuanto a la tapada de la cantarilla. Y lo demás, pues gestión de riesgo, tiene que evaluar el riesgo que tenga la comunidad. Hay malos olores, hay problemas graves que pueden tener de pulmones, de salud y demás. No soy médico, pero más o menos entiendo porque también he estudiado algo en medicina. Bueno, medicina no, sino enfermería y todo eso. Ahora, el problema es que ya no pueden hacer las necesidades en el baño porque no baja la cisterna. Queda todo ahí. No, porque está tapado, sí está tapado. Ahorita levantaron todos los... Infraestructura que se está ocupada, que no van a venir. Salud ya viene. Ya le dijeron a la ingeniera ambiental, va a venir. Vuelvo y lo repito. Y hablé con allá en personería. Porque es que personería no es solamente el personero. Pueden mandar delegados y todos están allá arriba. Y hay unos que están entrando y saliendo. Sí, con el celular en la mano. Miren lo triste, miren lo triste. Yo fui a la alcaldía y los empleados entran de ocho y media a nueve. Tiene que ser a las ocho de la mañana, ¿no? No digo todos, pero sí gran parte. Para que se den cuenta, no cumplen ni ellos. ¿Aquí no les interesa ni no cobrar cada los 30, un suelto completo y listo? ¿Ha venido concejales? Nadie. Solo representantes del pueblo. Y aquí sacaron, aquí sacaron un... Aquí hay un concejal que salió... No, mi señora, no es que haya salido un concejal. Es obligación de todos velar por los derechos de los ciudadanos. Acá no ha venido nadie, pero... Estén votos y ahí sí se vienen todos. Acá lloranles que los voten por ellos. Por eso, eso es la función de ellos. Función de ellos. La personería se paga una camionítica como esa. ¿Será esa? Y ahí anda el personero. ¿Será que es esa? Sí, puede ser. Sí, esa es la personería. Ya le vi el logo. Parece que sí. Sí, 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 ya viene la personería. No, yo fui... Mire, señor comandante, yo fui. Tengo el video grabado. Ellos no sabían nada. Yo fui y tengo la grabación. Ella ya me habló con las cabezas visibles. Pero es que las cabezas visibles son las primeras que tienen que estar. Primero que la policía. Te presento al doctor Cuenca. Sí, yo lo sé. Yo me hablo con él. No, no, señora. Yo voy a dejar de hablar con él. Es el de que usted fue hasta la calle. Por eso le digo, yo estoy en la calle. Hay atribuciones que no les corresponden. Mira. Nosotros, yo hablé directamente con el doctor Cuenca. Mire, 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 mire. Le voy a mostrar, señor mayor. Señor mayor. Espere, Fanny. Ustedes están diciendo que ustedes son los que están informando. No, señora. Nosotros en tiempo real estamos... Pero la Secretaría de Salud... Tenemos un PMU activado. Pero la Secretaría de Salud no sabía. Es que eso le corresponde directamente. El alcalde se le informa. Él empieza a desplegar todo su gabinete. El doctor Cuenca se le informa y él le empieza a desplegar. Yo no le puedo informar. Funcionario por funcionalidad. Le presento al doctor Cuenca. Entonces, entonces... El personero municipal. Y todo el derecho. Que yo lo llamé. Para que se entere que yo lo llamé. Entonces, si hay... Que hay gente que se da títulos y no... Señor mayor, entonces, si hay un herido, un enfermo, usted tiene que llamar primero al alcalde. Pero le estoy diciendo, no, con todo respeto. Y no le estoy faltando de respeto. Si ve un enfermo en carretera, entonces tiene que llamar primero al al alcalde. La gente corriendo y la gente corriendo desde temprano. En lo de NEL. En lo de NEL. En la revisión. Pero aquí hay derechos prevalentes. ¿Qué son los niños? Prevalentes. Allá también hay niños. ¿A dónde? ¿Nenel? En el. Yo hasta ahorita sé que en Nenel hay niños. En Nenel también hay niños. Solo hay ingenieros y hay demás de Nenel. No. Pero acá hay niños. No es que hay gente manifestando también. ¿Por eso? Está la comunidad. Está la comunidad. Está la comunidad. Está más afectada. No. La constitución. Pero ¿qué dice la constitución política de Colombia? Yo le entiendo. El derecho a la salud y el derecho a la vida de los menores. Entiende que también. Tenemos otros. Acá. Mira. Señor Mayor. Acá no solo está afectado el derecho a la salud. El derecho a la vida. Se puede morir la ciudadanía. Ya viene el ingeniero del. De un tifo. De pronto una enfermedad respiratoria. La agüelita. La agüelita tiene un esposo. La agüelita tiene un esposo con cáncer y le está llegando el olor. Se está enfermando más. En un ando de todo no es problemática. Exacto. Mírelo. Acá está el señor. Míre el señor de Prodesarrollo. Mira, él está acá. ¿Listo? Ya van para la alcaldía. Pero son los que analizan el riesgo. No, yo estoy sorprendido que el mayor de la policía diga que si una persona es enferma en carretera primero tiene que llamar al alcalde. Yo hasta ahorita sé eso para que el alcalde dé solución. No, pero el alcalde no había informado. No, yo estoy sorprendido que diga que primero tiene que llamar al alcalde. Ellos tienen que dar solución. La constitución política lo dice. Yo estoy pero sorprendido con las respuestas del mayor. No, ¿y cómo será el alcalde que nadie... Por eso el país está mal? El garante es el señor Cuenca y la Procuraduría. El señor Cuenca es el personero. O la Procuraduría. Los dos pueden ser el Ministerio Público. Pero lo que quedo sorprendido es eso. Un mayor de la policía dice que tiene que primero llamar al... Tiene que llamar primero al alcalde para ver si le dan solución a una persona enferma. Toca esperar a la ingeniera ambiental. Que ella dijo que también venía. O sea, no es mora. Para la ingeniera ambiental. Como es que le digo mero, que él trabaja allá. Y él ya le... ¿Se llama? 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 Enviarle al señor Cuenca y el escandaloso. ¿Quién? El señor Cuenca. Él nos llega a una cuerda y nos comienza a gritar, a escandalizar. Ah, entonces vaya usted. Dígale al señor que venga. Sí, exacto. No van. No vienen. Entonces los derechos fundamentales prevalentes, ¿dónde los dejan? ¿Para qué? ¿Para qué estamos pagando los impuestos? ¿Para qué? La pregunta mía. ¿Qué ha pasado mientras yo no estuve? Señora Olga y señora Fano. No, lo normal. O sea, están dando días a cada cinco minutos. Que supuestamente dijo el señor del comandante que dijo que ya habían informado. Y era mentira usted. Y ya habían informado. Y que despejaran. Que ya venían los personeros. Y la gente encargada del secretario de gobierno. ¿No han hecho mesa? Si usted no va, créanlas que acá no llega nadie. ¿Cuál caja? Créanlas. Toca que hagan mesa de concertación. ¿Para qué decisión van a tomar? ¿Ahora? ¿Cuál es la obra? ¿Y? No hay mesa de concertación. No está también el secretario de gobierno. Tiene que venir él. ¿Qué? 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 Yo no lo puedo creer de mayor de la policía, ¿no? Es que por eso le dije. Ya pueden haber niños, pero es prioridad. Porque es que ese es el diario vivir de ellos. Exacto. Sí. Afectándose la salud. No, y si yo que ellos los estudian a cada vez. La salud y la buena agrivencia. Porque eso no es una vida digna. Exacto. Exacto. Háganme esa de concertación. Están hablando por hablar. Tienen que adaptar un acta donde se comprometan las partes. No, usted es que él quiere saber. No, usted es que él quiere saber. Ya no le está contando la problemática. Yo le estoy comentando. No, yo le estoy diciendo cómo es las cosas, ¿listo? Aquí no porque yo no. No porque yo puedo ser representante del gato. ¿Usted me deja representarla? Pues sí. Pero entonces, cómame cuidado. Él le estoy contando porque él no sabe todavía. Él no sabe. Yo le estoy comentando. El señor presidente le está preguntando cuál es la problemática. Y la solución inmediata. Y cuál es la solución. Y la solución. Exacto. Entonces, por el momento, como no pueden traer el carro, porque él dice que ya lo están haciendo. Entonces, que en el momento, yo le estoy diciendo, en el momento, la solución es de entrar donde el predio de la señora Ana, hablar con ella, que traigan, maestros de construcción de allá de la alcaldía, para que destapen esta caja, porque la llenaron de concreto. Al llenarla, al desocupar esa caja, podemos dar la espera el viernes que nos traen ese carro. Y al doctor Clover, para que la campanilla de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Perdón, discúlpeme. Y empecemos a hacer eso, porque pues hasta los que traigan el barrio... Sí, no. Estamos haciendo las cosas mal. Ya hay un acta... ¿Cómo está la cantarilla? Y ya se rebotó. Sí, él ya miró. Él ya miró, él ya miró. No, espere, porque la inspectora hizo un acta la última vez. Lucero la tiene. La única que puede ingresar es la inspectora, la inspectora de policía. Espere, porque es que venga, le digo algo, señor Medor. Acá, si nos devolvemos al procedimiento, ¿quién tiene el acta? Acá venimos y ellos han tomado vías de hecho, ¿cierto? Acá están taponando una vía que es principal, que si nos ponemos a mirar el código penal tipifica que no lo pueden hacer. Entonces, acá lo que necesitamos es que se solucione la situación. Y acá hay un representante del Comité de Gestión del Riesgo. ¿Y la manifestación está en la Constitución, señor Personero? El 2, perdón, el 2 de agosto. Entonces, la solicitud que yo les hago amablemente como Ministerio Público es que se trate de dar y mayor, el vez, la solución, el día de hoy, de manera inmediata, que haga presencia acá, el funcionario que maneje la maquinaria, sea el doctor Clover Másmela, o de obras públicas, o de infraestructura, y vengan y hagan y destaponen ese tema cuanto antes. ¿Cuánto antes? Si ellos ya nos manifiestan que el tema se sale de las manos y que ellos no tienen la maquinaria, en el momento, pues, que vengan y levantemos ahí, sí, el acta, y ellos nos manifiesten. Para la asignación del grupo. Porque es que su merced no maneja maquinaria, ni yo tampoco. Nosotros venimos acá a exercer un control y una mediación y a verificar que el orden público esté bien, y yo como Ministerio Público que no se vulneren ni los derechos de la fuerza pública, ni de la comunidad, ni de los veedores, ni de nadie. Estamos dejando pasar. Claro. No, es un día de hecho. Es importante. Manifestación. Es importante. Es una manifestación y se está haciendo de manera gradual. Y lo felicito por eso, porque así de hacerse las manifestaciones, de no ser así, pues la policía también tiene que, dentro de su derecho constitucional, preservar porque se conserve el orden público. Claro, sí. Nosotros no queremos que vaya a haber un herido, que vaya a haber como hace dos años que un señor... Entonces necesitamos a ver que... Que venga la Secretaría de Salud. Ya ahorita viene el camino. La ingeniera ambiental también viene para acá. Hoy lo que necesitamos es que entren allá. Ya totalmente clara. Sí, pero entonces entremos todos, como le digo yo. Eso. O sea, es que yo no quiero meterme allá porque hace dos años un hijo de esa señora, bueno, va a darle machete. Él ya sabe dónde decía. Ah, bueno, entonces está en trama con ellos. Vale. Pero le toca ir a uno de la comunidad, ¿por qué no va usted, porfa? No, el muchacho. Vaya usted. Vaya, acompáñelo por parte de la comunidad. Porque a mí él después que me defiende. Le toma de aquí, ya él ya vio, ya usted le mostró. Sí, él ya vio, él ya tomó fotos. Sí, pero el muchacho puede estar pendiente. Sí, claro. Entonces va a... Ve con ellos. A ver, espera, espera. Espere, espera. A ver, 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 espera. Ya le avisé a la inspectora que tuvo el caso. Entonces toca esperarla. Eso sí, porque ellas tienen allá unos precedentes donde hace dos años... No, ella tiene la autoridad para ingresar. Exacto. Ella tiene la autoridad para ingresar. ¿La inspectora de policía, señor? Sí. ¿Más que es una afectación grave? Todos, todos. Desde recién nacido hasta más viejo. Eso no, aquí no hay que... Porque usted es joven, entonces cuando usted vaya a hacer sus necesidades, ¿a dónde la va a ir a hacer? Entonces aquí es de todos, de todos. Todos somos afectados. Es que acá hay derechos prevalentes, se llama eso. Y es que todos necesitamos también una necesidad. Claro, por eso le digo. Sino que él está diciendo que están tomando de las vías de hecho. No hay vías de hecho porque ustedes están abriendo el paso gradualmente. Es una manifestación que está en la Constitución Política de Colombia que lo pueden hacer. Yo no quiero pelear con nadie ni nada de eso. No, nada, nada. No, sino que es la única manera que medio lo escuchan a uno. Es una manifestación pacífica. Sí. Porque ellos están diciendo las vías de hecho. Ojo con eso porque lo judicializan. Acá estamos y nos vamos a saquear. Si quiere camínelo, mira Allá abajo Mamá Vamos a ir allá a mostrarle al personero ¿A dónde allá? Ande la abuelita Ah, entonces, pero yo ahora ya no No, ande la abuelita, ande está el reguero ahí La señorana De la señorana Es que eso lo que tiene que mostrar ¿Cómo? Sí, por eso Es que eso lo que tiene que mostrar Y que la intervención de la calidad sea inmediata Sí, exacto Es que no, como yo le digo Es una abuelita, ¿cuántos años lo que tiene? No, pues ya tiene como 80, yo creo que una señora Y el señor que tiene cáncer, ¿verdad? Ah, usted me está hablando de aquí, la señora Ah, sí ¿Cuántas personas están afectadas por el tema? Camínel, camínel Vamos 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 y le mostramos, señor personero Es que eso es lo que tiene que mostrar Algo de eso Eh, ¿qué? Cierra la abuelita Ah, para Yo le dije a la señora Es que lo que tiene que mostrar Es una solución definitiva, ¿no? Sí Cada tres meses Tenga que desocuparles En algo definitivo No, algo temporal Sino permanente Vamos 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 Mi señora, vamos 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué se pone bravo? ¿Lo tienen amarrado? ¡Espera, mi señora! ¡Espera, mi señora! ¡Espera, mi señora! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Se volvió? ¿Ya vienen las autoridades para que miren acá? ¿Listo? ¡Ay, sí, señor! ¿Esto es un residuo? Míralo. ¡Sí! ¿Es un residuo? ¡Buenos días! Y acá para adelante... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero ya va a venir, vamos a arreglar eso. Hace meses y medio yo quiero que entren y se den cuenta las situaciones que yo vido. Le tocó echarle esa cloro adentro. Siga, siga con toda la confianza. Perdóneme que estoy arreglándome. Está bonito el jardín. ¿Ustedes creen que una persona de 80 años tenga que vivir en esto? Mire, mire cómo baja. Aquí hay una caja, mire, no necesitas la alcancen a ver allá. Sí. Hay una caja, que es la caja de las uñas. Mire cómo me tiene todo. Hola, mami, buenos días. Mami, hágame un favor, es que mi tía no tiene mi celular. O yo no tengo el de ella, envíemelo porque ella no me ha enviado la documentación, ni el correo, ni he visto nada. Es que como me escribía... Huele a feo. Envíeme el número de ella y yo entonces escribo a ella. Siga por... Espere que me está doliendo el estómago. Es que eso es lo feo, los malos olores. Eso es de ahí, mira. ¿Sí es? ¿Sí siente el olor? Sí. Viene allá de la caja, mire. Se le está inundando toda la casita, mira. Eso es de las aguas podrías que... Mire la caja allí, mírala. Mire la caja. O sea, la caja. O sea, la caja. O sea, la caja. Uy, cuela feo. ¿El olor? Sí. A mí me hace doler el estómago. Sino que la alcantarilla... No, 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 porque estoy acá en Barzalosa, un taponamiento de la vía y me tocó salir acá de urgencia. Sino que la taparon la alcantarilla con cemento y concreto. Yo creo que por allá a las 11. Sí, señor. Así. ¿Listo? Y al otro lado también está la carretera ya con... Al otro lado también ya está botando el agua la carretera. Huele muy a feo adentro No, es que acá llega el olor ¿De dónde? De la alcaldía Es que la alcaldía no tiene vactor ¿No pueden contratar otro? ¿No pueden contratar un vactor aparte? Estamos haciendo un proceso para contratar Porque es que hay un abuelito con cáncer Y le podemos quitar la vida más rápido Y le quitamos la vida más rápido Los niños Al otro lado, la carretera ya se abrió y está saliendo el agua Si su mercia ha venido, ¿sí se da cuenta? Al otro lado, la carretera se abrió y ya está saliendo agua podrida a la calle Donde los niños tienen que verse con el ICBF para las actividades Allá ya les entró el agua podrida ¿Cuándo fue la última vez que traemos el vactor aparte? En mayo, ¿verdad mi señor? ¿Ahorita este mayo? No, aquí no Desde el año, desde la alcaldía Que entregó Desde el año pasado y es cada tres meses No, ese no No se ha traído Desde la vez que el alcalde estuvo ahí Arreglaron, cuadraron Destaparon Desde aquí Yo le dije otra vez a usted ¿Se acuerdan? Lo dije a usted ayer Ahora esta mañana ¿Y otra vez a usted? El 6 de junio en la entrada allí al otro lado ¿Pero no es acá? Aquí al otro lado ¿Mi señor ya vinieron? Ellos los que deben de saber El vehículo no puede ingresar Pero entonces se llenó muy rápido en un mes Yo no creo Y acá esto no estaba Ahí había unas materias Y había una zanja Señor Es cierto Y ustedes quedaron De que venían a cuadrar Y que venían a los dos días Hace mes y medio Eso es lo que se informaron La idea es que lo hagamos ahora así Dar soluciones y no Ahorita el dos ¿Listo? Y es un compromiso, ¿cierto? Listo Por favor Pero ya han venido varias veces Dice la comunidad Mi señor ¿Cuántas veces han venido a decir lo mismo? Pero bueno No había estado el mayor No había estado el ser No había estado el ser No había estado el ser Sí, sí, ya mañana venimos Perdón Pasaba mañana venimos Con respeto a la gente Sí, toca respetar Porque yo le iba a decir lo mismo Tranquilo No va a sacar nada Hablando así de feo No había estado el mayor No había estado el secretario No va a sacar nada Hablando así de feo No había estado el personero Llegan y ahí quedan Contencillo, contentillo Y ya Y está el director de Prodesarrollo No está enviando ni un delegado Entonces, doctor Si usted se compromete Que el doctor está el pastor acá Listo Entonces vamos y le manifestamos A la comunidad Espera, la líder Una de las líderes Mi señora ¿Qué hace al 2? No, pójale favor Que sale más barato O sea Que es mejor para la administración Tener Nosotros no aguantamos Pero mire Él está siendo sincero Que antes no lo pueden traer ¿No hay un factor cercano? Lo que pasa es que vea No, yo le estaba diciendo Solicita a EPC Y su merced Lo saben, ¿cierto? En EPC Si hay mucho Hay cuatro factors Y hay 116 municipios Desde la última vez que vino Ya en seis meses Han venido tres veces Tres veces hemos traído El factor para la limpieza Desafortunadamente El factor No nos lo prestan Con el tiempo Que nosotros necesitemos Acá hay más de cuatro mil Pero es que la vieja tapó Dicho concreto No, te voy a explicar La inspectora Caterin vino La inspectora vino Y le dijo a ellos No vuelvan a taparse Caterin Macea La mona que vino De allá de la calle Es corregidor Pero ella vino Vino la mona, ¿cierto? Sí, ella vino Pero va a dejar claro En el sector rural Leen la corregidora De pronto se ve De pronto se ve ¿Por qué? Porque no había Vino Tocan mirar Que le remita El proceso a ella Vino el alcalde Vino Las inspectoras De casi todas De policía En cabeza De la Sí, claro Les está afectando La vez pasada A ella se le hizo Iniciar Y otra vez tapó Otra vez tapó Ya lo comió De costumbre Sí, señora Entonces yo entiendo De pronto la señora Tenga El problema Pero la solución No está Está afectando a todos Que nos venga Y nos damos Porque ella no nos ha dicho Cuál es el problema Que tiene El alcalde Se reunió El alcalde saliente Sí Y firmó Pero se entró A la casa con ellos A la escondida Lucero lo tiene En la carta Ya salió Pero No, no, no Tienes que pedirle A Caterin Vino acá Caterin debe tener Esa acta Toca pedirle Ella es la inspectora Cuarta De inspección De policía En la alcaldía El cuarto piso Yo ya hablé con ella Yo ya le dije Lo que estaba pasando No, solo que Ella vino Y vinieron todos Los inspectores de policía No fue solo ella Vinieron todos Sino que yo distingo Más esa Caterin Macea La mona Pero vinieron todos Vino la de allí Vino la Pero nosotros Ya les habíamos informado Que el bacto Vino un viernes Sí señor Pero es su merced Escúchanos Que la caja De allá Del otro lado Ya nosotros No podemos Entrar al baño Hacer poponio Hacer chichí Porque no baja No baja Pero lo que yo te le digo A pesar de que usted me dice Que no está de acuerdo Doña la norma Dice que en el sector rural Ustedes deben tener Poso efectivo Las aguas negras No deben negrar Ningún alcantarillado Porque en este momento No tenemos alcantarillado Funcionando en el sector rural No han pasado No han pasado proyectos Para que acoger Lo más destacan No viene acá A coger en la parte urbana Pero que nos tenga Claro En la parte urbana No rural Y se han pasado proyectos Pero mire que acá Acá aquí Creo que parece urbano Mi señora Acá como parece rural Un barro urbano Rurales Y meredas Ah, no, Gerardo Termina en Caliomar No son meredas Como una cuarta Mmm Meredas, meredas ¿Posos escépticos? Tienen que ponerlos Porque aquí tiene Prova Eso lo tiene todo ¿Qué? ¿Cómo lo pone? Se le va a preguntar A usted Y va a porque No tenía Por qué Tapar la caja Ajá Ella no tenía La de salud Que usted nombró Esa es la de salud Ella no tenía El derecho De haber dado Esa orden De que taparan ahí Pues que se Hay algún documento O algo Que apagas Alguien No, ya no le dieron Ninguna orden Y ya tampoco Por capricho Seguimos acá Muchachos Las menas Bueno, ya estamos ¿Listo? 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 Mi nombre es José Alonso ¿Listo? Primero ¿Listo? En el momento Está diciendo Un llamado Por parte De la comunidad Y del veredor Salamanca Que se trasladó También a la personería Nos destazamos Hasta acá Con el secretario General de la misma entidad a verificar cuál era la situación que se estaba presentando. Una vez observamos que la verificación que se estaba presentando por parte de una de las líderes y voceras de ustedes se evidenció que hay un tapuramiento de una de las alcantarillas que está ocasionando que se le pide el agua y se le ingrese a varios de los menores de ustedes. Sabemos que hay niños, hay animales, hay personas con enfermedades terminales y en aras de salvaguardar esa población vulnerable, estamos nosotros acá como personería y también en aras de salvaguardar la movilidad, porque como bien les decía, ustedes lo están haciendo de una manera pacífica, que se abona y tranquila, no se pueden tomar vías de hechos ni alterar el orden público porque entraría la fuerza pública a mediar. Hasta el momento, gracias a Dios, esta situación nos ha presentado. Obedece y corresponde al doctor Clover, que ya ahorita le doy el uso de la palabra, como director de Prodesarrollo y a la ingeniera Kelly como secretaria de infraestructura que lo mandamos a llamar para que ellos como administración municipal nos den cuál va a ser la solución de manera preventiva, inmediata y también definitiva a estas situaciones en las que ustedes están atravesando. La idea es que se manifieste qué es lo que se va a hacer, de manera también como Ministerio Público les rogaría el favor que se retiraran de la vía pública con base al acuerdo y a los compromisos que se lleguen por parte de la comunidad y de la administración municipal. Adelante, doctor Clover. Buenos días para todos. Buenos días. Mi nombre es Clover Martela, soy director de la Procuraduría, Prodesarrollo y Segundidad del municipio de Girardot. Gracias, doctora López, la palabra, la compañera de gabinete, la secretaria de infraestructura. Nosotros hemos venido realizando las sesiones porque el municipio no tiene bacto, con empresas públicas de Cundinamarca, ya hace más o menos un mes, afortunadamente ya esta semana nos dieron respuesta de EPC y nos confirman, nos confirman que el 2, 3 y 4 va a ser el bacto acá en la ciudad de Girardot. Obviamente les digo desde ya es un compromiso en el cual está priorizado este sector para intervenir y lograr de verdad, no sé, quizás que faltar esa necesidad, obviamente, entiendos al estar, sucede la valencia, es entendible. Pero igualmente es algo que se nos sale de las manos de esta situación porque el municipio no cuenta con paz. Estamos haciendo la gestión, ya se logró, ya nos dijeron que el 2, 3 y 4 están en Girardot. Y es un compromiso de parte nuestra que va a estar en este sector con el ánimo de solucionar, de mitigar esta situación que se les está presentando a ustedes de impacto ambiental. Entonces, eso es lo que les puedo decir y es el compromiso que les digo el día de hoy, que acaba haciendo eso. Igualmente, estamos haciendo, vamos a iniciar un proceso con el ánimo de que lo que no se alcance a realizar en este sector, estar por tardar en un mes por tardar, en un mes de 25 días, lo que dura ese proceso de los 3 días que ellos nos alcanzan a hacer para terminar y hacer ese abarrido y lograr satisfacer la necesidad que ustedes tienen en este momento. Ese es el mensaje que les traigo el día de hoy. E igualmente, pues, pedirles el favor de que, yo sé que ustedes están haciendo por la necesidad que se les está presentando esta situación, pero igualmente, pues, pedirles el favor de que, amistosamente, con el acuerdo que estamos haciendo el día de hoy, pues, para que den el paso a la vía y todos puedan transitar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Kelly Rubén de la Parra, soy la Secretaria de Transcriptura del Instituto de Tirologos. Como dice mi compañero, todos, el viernes, sábado el momento va a estar el factor acá, sobre todo en este sector de la ciudad. Sin embargo, a corto plazo, nuestra posición es la contratación de un banco con disposición final y empieza de toda la federía que se nos pasa a estar realizando. Ya tenemos las organizaciones un proceso de unos veinte días, aproximadamente, que demora el protocolo para continuar con la vivienda, ya que, desafortunadamente, nosotros dependemos de la centronograma de la empresa de servicios públicos de Cundinamar. Ellos tienen, aproximadamente, tres o cuatro bancas para 116 millones. La última vez que vino el factor, que pasa aproximadamente dos meses, respecto. Desde ese momento, dos meses, desde ese momento, se solicitó para que lo restara lo más pronto posible. Sin embargo, fue casi dos meses después que no fue programada la visita. Entonces, a corto plazo, esa es, digamos, la función. Ya mediando la corto plazo, la administración municipal está a espera de que el plazo nos apruebe el PSM, que es el plan de manejo de crecimiento para las heredas, para las heredas del norte, para poder implementar un plan maestro de alcantarquía. Con ese documento, nosotros podemos iniciar un diagnóstico que ya está en la definición de la secretaria actualmente, que está en el futuro, que no está cumpliendo y poder implementar el plan de manejo de alcantarquía para el sector. Este plan maestro de alcantarquía de alcantarquía, en el dos mil diecinueve, se realizó en la empresa de servicio público de Cundinamarca, en el que nosotros estamos actualmente en esta gestión de volver a actualizar este documento. Este documento es un instrumento a la espera de que la Cárdena se aclore el PSM, que es otro instrumento que es necesario para poder implementar el plan maestro de alcantarillado y terminar con este problema que es mucho que hace muchísimo tiempo. Bueno, señorita, una pregunta. ¿Es el documento que no lo ha afectado? Quisiera saber, bueno, esperamos el dos del carro, y mientras tanto esas aguas, que eso nos pregunta mientras tanto a esperar el carro, porque eso allá está lleno, y usted sabe que a todos nos da necesidad, y entonces al hacer allá se va a rebotar, entonces ¿qué nos da solución a esperar el carro? ¿Qué nos da? Entonces tampoco nuevamente. ¿Y el que no se puede hacer, que no llegue porque si el pastor es el país, es el país que se puede poner a la casa de hoy? Y yo quiero hablar con la señora de la casa de allá. ¿Por qué no van? ¿Entran al predio de la señora? O sea, hoy en martes sería, ya en martes y mediodía sería el viernes que estarían ellos acá. Ese sería el compromiso. Lo que pasa, señor personero, es que ellos dicen que no pueden hacer del cuerpo ni nada. Ya fueron a hablar con la señora. Y entonces para cocinar, para todo eso. Llegó el alcalde. 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 Yo estoy calladito. Yo no estoy diciendo nada. Estoy callado. Llegó el alcalde. Pero ese sí te iba a hacer el escándalo. No creo yo. Y harto. No aparece. No aparece. No aparece. No aparece. Ahí toca llegarle a��. El alcalde es bastante amistad, pero cuando llegan los balos, viene alcalde ¿ion Santiago? Viernes. Hay nervios. El medidor ahorita me dijo que había un proceso de inspección de policía. La inspectora Kateri Masea vino la vez pasada con el alcalde anterior. Es que ella está perjudicando a los demás. Pero es que el alcalde sabe qué hizo, entró con los inspectores y le hicieron romper eso. ¿No le vas a pedir un papo? Sí, me van a hablar. No, me están preguntando a mí. Sí, pero le hagan. Qué groserito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí están renovando la carpeta de rogar a precisiac congressional de nuestro checknet. por eso esta situación porque nosotros hasta ahora estamos tuviendo el tema de la tierra el tema de la tierra el tema de la tierra está con la tierra y grávenme para que después nos demoramos unos 10 o 12 días y nos vamos a comprometer a tener un impacto todos los días al cual le vamos a pagar no por horas ni por días si no le vamos a pagar por otro cubo que sea realmente que sea realmente que sea realmente buena idea estoy cansado buenos días asúmes en la fiesta vamos a hacer un reporte la prioridad para que tal y aquí vamos a estar hoy va la mesa de conservación por lo que no tiene el cantor hasta luego muchas gracias arriba no quiero pero para el país no entiendo no entiendo la maquinaria cuando lo traje limpiaron si nosotros limpiamos hicimos la obra de infraestructura para poder cuando viniera el factor poder entrar porque cuando vino el factor no pudo entrar porque no podía entrar se hizo el trabajo ustedes son conscientes de que no pudo mucho la tarea el factor vino y no pudo entrar entonces que hicimos el otro día que fue el factor lo solicitamos otra vez y nos pusimos a hacer la obra alcalde hay una situación que sería importante interminable porque listo traemos el barco para estampar esta parte pero hay una señora de la parte más arriba que le estampa la señora con concreto le estampa con concreto ¿es un predio privado? sí señor hay que revisar los dos hay que revisar de toda forma por ejemplo perdón el alcalde Fasal ellos entraron y ellos se comprometieron la señora y le dijeron no puede hacer eso porque está dañando el domingo volvieron de allá él ya fue testigo que sellaron la cara que nos demoramos nosotros en destaparles y con eso así pues porque se les rebosa no lo puede tapar hay un acta señor de Prodesarrollo hay un acta donde ellos firmaron y se comprometieron con la anterior administración ¿cómo se llama la señora? se va a ganar que haga que haga que Marisol tiene el número que no se llama que está dentro de la casa pero esa como hay a escondida buena ella también es un problema de acero y también es la hija de ellas ¿por qué no hace eso? si es que ella ha ido la firmaron todos la presidenta del barrio debe tenerlo también una las inspecciones tienen una el alcalde anterior todos firmaron el acta hay un acta que firmaron todos inspectores de policía que vinieron sí inspectores de policía alcaldes que vinieron también secretarios de gobierno y la presidenta del barrio hicieron varias artes por eso entonces ya tienen que cumplir el acta dile al alcalde porque no saben visitan con el ingeniero de infraestructura se les vino en avión se les vino en avión y se botó en paracaídas pero mira el alcalde no sabe ingeniera lo que habla ingeniera mira el alcalde no sabe el acta debería decirle que hay un acta firmada mire señor comandante hay un acta mira ella sabe el acta ah sí pero toca mira qué proceso hay o sea donde firmaron y se comprometieron y se iniciaron un proceso de comisión y es que vinieron varios inspectores vinieron todos los de Girardón y una corregidora eso es lo que hay que mirar porque esto es una dispección vino corregidora inspectores de policía vinieron cuatro o sea mira qué precios qué proceso abrieron colgando eso hay peligro pero la otra vez entró fue por el otro lado pero la vez que vino el alcalde el anterior él entró por acá por acá y por el lado por acá y por el lado ah entraron por los dos entró por los dos lados yo creo que sí pasa o si no le toca cortar le toca cortar el si no le toca cortar el ¿cómo es que le llaman a eso? la polisombra la polisombra porque eso sucede con el sol con pulidora le toca ya le toca con pulidora la pulidora lo único que la puede quitar voy a buscar y es que le vamos a ganar si es mejor que él no sabe él estaba sano ¿y yo? ¿cómo así que hicieron alta? pero la barra pero la barra mi no se huele a feo 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 mi sol era el estómago él pasa por ahí él pasa por ahí pero las esquinas si no porque toca que tal y los bracitos que van así por ahí si no pasa si 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 es ahí por lo alto no se hasta vuelta nada no siguen saliendo ya limpiaron si no yo vine yo también vine si yo vine mire ahí están usando eso tapado mucho calor bueno y aquí esto ese sale hacia allá hacia la otra caja hacia la otra caja que taparon por eso el agua con la señora Ana está tapando la salida porque cuando no pues lógico que salía esto estaba andando esto estaba fluyendo suavemente pero ahí andaba y no se tapaba déjenos el tiempo ya va a llegar el bar ya lo solicitamos hicimos la obra infraestructura apenas dejo el bar para que pudiera volver y poder entrar y pues ella como ya se le da y por lleno eso Lucero dijo que ella ya había ido allá y que allá en la alcaldía nos pusieron cuidado entonces ella dijo domingo vamos a tapar y tapó con los hermanos y con todo así como hace dos años hizo el mismo proceso la señora Lucero ella fue ella fue y su señora habló con nosotros cuando no la hayamos pensado le informamos que la problemática era ese post como es ella misma la que lo está acasionando ella llegó y dijo yo no sé vamos a cerrar la vía eso fue lo que no y ella lo que hizo fue tapar ¿a dónde está ya poniendo la cara y ayudando? ella no pone la cara ella sí coge tapa y pone la cara pero entonces cuando se van hace dos años vino un hermano casi me huele a la cabeza y acá hay un bebecito recién nacido acá hay un bebecito acá hay un bebecito recién nacido en esta casa en esa esquina de ahí de la casa hay una alcantarilla allá por eso es que el carro no puede uy allá también está inundado mire ahí no puede mire ahí hay otra alcantarilla en la esquina de esa parece un río ya mire volvió lo de eso sí pero tengo entendido que en el acta anterior que ella cedió esa parte para el alcantarillado pero si ella cedió como dice si yo le hago una promesa de venta es un bebé hay un bebé que vale no sí que no le den una servidumbre y se empieza a hacer una servidumbre lleva al indel lleva a medir lleva a superficie y debe estar y planeación se necesita usted es de planeación no señor yo casi por eso se necesita planeación nosotros estamos en catástrofe estamos por reunir pero ya está secretario de gobierno están todos los secretarios están las autoridades las primeras están las primeras autoridades otra entonces Gracias. Gracias. Por el otro lado se ve mejor. Sí, hay una señora. Hola, es la hija. ¿Cómo? Por el otro lado tenemos mejor acceso a camarero. Sí. Sí, claro. demandar y de la vista en la de verde se estaba negando y le dije la voy a demandar y mira la vista todos comencé a decirle lo mismo allá en la alcaldía raramente llegaron no es hacer caso lo que pasa que se está en la ley tienen que cumplirlo para eso se pagan impuestos y créanme que hay unas casas pero así no solucioné las cosas en la vida usted no saca nada a las groserías soluciona en cuanto a ley le da un poquito la ley las groserías no sale para ningún lado lo único que va a hacer es chocar con la otra persona y tanto dicen a las vías de hecho no sacan nada eso subidos tres veces la alcaldía la subí la le toca romper eso con pulidora claro tienen que romper el techo pulidora pero es que esas bases son las que están perjudicando con pulidora los ángulos así están atornillados está más fácil borrachos y después nadie me viene aquí abajo la señora holga la dice venir temprano yo madrugo yo estoy mamá aunque no creas subí y bajé tres veces la alcaldía eso es subí y bajé subí y bajé y subí también a la cruz si también espero que esa hija lo va a denunciar no sirve mucho para el corazón y si estoy muy gordo acá mire doña elizabeth está la señora holga conmigo y está Fanny señora elizabeth está la señora holga desde temprano también está con nosotros estamos acá los tres la señora elizabeth está escribiendo estamos acá espera y para cuánto me queda el porcentaje se me está acabando la batería tiene dañada la batería constitución doña elizabeth la de ambiental tiene el acta dijo que ahorita la buscaba yo le voy a hablar con este ingeniero que él me para oficiar a secretaria del gobierno para que vayan con policía ambiental a hacerle escapar a esa señora sí, sí, es mejor silva y con el acta sí, un favor está haciendo mucho calor ah, chaleco yo creo que me da calor no, yo no es que me queme, estoy con calor por lo blanco que estoy buenas, ¿cómo me lea mi señor? no, acá huele a podrido desde acá ya comienza el olor él es la primera autoridad no le pueden negar nada peor y hay enfermedades también que contagian a veces en Zajahuas Piches mi familia estoy cansado un poquito esa caminadera la muchacha la tiene la ingeniera ambiental aunque ya va para adentro dijo que iba a compartirla da lo mismo es como hacer y no hacer que les solucione no cada rato de manera temporal sino permanente pero creo que ellos llegaron a un convenio con la alcaldía anterior no sé si van a hacer el proceso que le van a hacer el proceso sí, para que no se vuelvan a sellar pero es difícil porque es que es por gravedad y ustedes están en bajada tendría que abrir un hueco ni en magico de madre es cambiar la teoría